Entonces el pecado está aquí en la Biblia. Por ejemplo, usted, el diablo le ha puesto en su mente que el cristiano no puede escuchar música del mundo. Porque eso le ha metido el diablo al mundano y también a muchos evangélicos que no conocen la verdad, que no conocen a Dios. Y la música no está aquí prohibida, o sí está prohibida en la Biblia. No está prohibida, que viva. Entonces si Dios no prohíbe eso, ¿yo por qué lo voy a inventar? No puedo inventarlo. Hay algunos que condenan porque comen carne, y la Biblia no dice que no comas carne. Estamos en el tiempo de la grasa, incluso hasta chancho podemos comer, dando grasa a Dios. En la ley sí decía que los judíos no debían de comer carne de cerdo, pero sí comían en ocultas. Pero ahora no, porque ahora el alimento es santificado mediante la oración, dando gracias antes de comer. Y a su nombre. A su nombre.